Te robaste mi teléfono No Tu Mamá, yo digo a la segunda vez Digo, lo confieso, lo confieso Te comí todas tus manos Ya me la seguí A medio calor traigo una bata Para el frío Lo que tengo que hacer para descubrir Quítalo José Me llamo Necesitas tres hijos Eres muy sospechosa No lo crees Que pues No es preguntarles Cuando te saliste afuera a medianoche Que te fuese a dormir allá Tú Hiciste que te patearan Para cuando te patearan Hacer que me diera un calambrizor Dar mi teléfono al piso Y tú fuiste corriendo Y lo tomaste y te viniste A jugar A block Soy detective Estoy fuera de que ser Menudo No 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 Dijo Anitta Que me patearan Quanto Dijo lamentarte Cuanto Que te levantaste son como hombre hola aquí vamos a para donde vamos chicos al rio y hola si parece mujer eran los lentes porque los lentes se ven así como hasta luego hay que ir a piedra vamos a ver estamos en el rio el agua es un poco caliente aquí vienen las dos las dos chicas sexys mira ay te voy a llenar si se te ves tu nama jajajajaj estupe que te amo y se entender un chingo que voy a echar que un chingo que fumar marihuana y alergarla no es lo mismo no es lo mismo de que no es lo mismo oye y un poco que me trae a ese niño yo lo hago el amor no Hope ya que fuera hay un amor que me lo McLaren es tipo wait las obras mand rest ¡Suéltale, pues! ¡Hola, pues! ¡No le voy a abrir! ¿Por qué me espantaron? Me espantaron. Me estaba quedando dormida. Me estaba quedando dormida. ¿Quién fue? El que fue. ¿La Higa corrió? Me espanté bien, pero me puse el pónimo. Porque me estaba quedando dormida. Cuando ahí corrió. No, no sé si te llamó a mi abogado. Martín. Buenas noches. Llegué a los abuelitos. Hay que bajar el grito de la luz. Yo no me voy a salir. Pero si me asusté bien. No, que estaba bien bonita. Estaba bonita al principio, pero había unas partes que estaban feas. Pobre es mi mamá. Ay, pero ¿para qué corría? Ay, pues yo me asusté mente. Y yo escuché luego. We just watched Burb Box and everyone's so scared. A ver si no venga por mi mamá. ¡Qué oso! Pero es que, ¿quién nos va a correr? Y es que... ¡Jaime rápido salió del baño! Creo que va a ser yo. ¡Jaime se limpió! Para mí que Jaime no se limpió. Yo creo que no. ¿Cómo se va a limpiar? Ey, pero las manos de las escuelas que no van. No, se me limpié. Espero que todos tengamos dulces sueños. Cállate. No voy a estar soñando con el iPhone de la mitad. Para que no me pase nada. Ey, no me asusté. No voy a darles a tu padre nuestro que está haciendo decir. ¡Sara! Jaime, Jaime, abrázame. Buenos días. Buenos días. Ey, yo tengo que ir a las cuatro a la escuela. ¿Y qué hora son? ¿Qué hora son? No sé. Toma pedura. Toma pedura. ¿Cómo es que no está bien lejos? Ahí aquí está la bolsa. Mira, hoy sí está bien bonito. Sí, pues. Ay, gracias. No, a tú no. No sé. Donde quieran. Me hubiera traído el baño de baño de ayer. Sí. Tengo pescado. Sí, una sierra. Más, te prepara, Jaime. ¡Suscríbete al canal! ¿Y a mi era? No sé, no sé, no sé, no sé. No sé ni. No sé, no sé, no sé. Me está mirando Nadan rápido No te vayas No te vayas No Ay se siente bien frío Está bien ¿Dónde? No logramos acercarnos Nada es muy rápido Y por abajo Me da miedo ¿A ti no? Por si hay una mantarraya No me da miedo Se mira más o menos Bueno Es que no se mira tan nuevo Como que nos está llevando una corriente Creo No piso Yo de las puntitas No piso ¿A la laguita verdad? ¿A la que estaba de aquel lado? No No Ya llegamos No piso No piso No piso No piso Como Catica Así dijo Mi mayor Mira, ¿me puedes dejar en mi espalda? No, así O esta, mira Say goodbye ¿Qué? ¿Qué? Esa es la buena, ¿verdad? ¿Qué? 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 ¡Eto! ¿Qué? ¡Eto! ¡Eto! ¿Cuándo sale? ¿Qué? ¿Cuándo sale? ¿Cuándo sale? ¿Cuándo sale? ¿Cuándo sale? Ayme Gracias por el dibujo No, no, no TBT de 2009 Anita le salió un испытaso Ya que Mi cousiniskasez estén en una habitación y ella está cantando así que intentaremos unublemiador y verlesıld clues ¿Eto increíble mi espalda? Es una habitación que es en un seco ¿Qué? ¡Aaah! ¡Te faltan, chiquillos! ¡Ya te olvidaba eso! ¡Ay! Me estaba grabando en el teléfono ¡Yo sí! Mira, ahorita que mi voz escucha diferente a la tarde Escúchate Ahorita empieza a hablar de... ¿Dónde se mira? No No lo guardé ¡No! El día de hoy voy a enseñarle a la gente Pídeme si quieres Creo que el grupo se llama Creo que es del grupo del bueno Por ahí, pero es un grupo Está bonita Ok, vamos a empezar Y va así Pídeme si quieres que no me equivoque Pídeme si quieres que no me equivoque Pídeme el silencio Que no me hace falta Lo único que quiero Es que nunca te vayas Pídeme la luna Para ir por ella O tal vez te quiera La rosa más bella Pide lo que quieras Pero no me pidas Que yo me olvide de ti Pídeme el reino Lo más caro del mundo No me pidas ¿Para qué te enojas? Que yo me olvide de ti Tienes la cara como enojada Es que es como Tarda mucho en llegar Que tal vez Que tal vez esto te suene absurdo Pero no me pidas Cosas imposibles En la cara Cómo olvidarme de ti Pídeme si quieres Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti Ahí Ahí terminé Porque llegaron Ay Nelita Ay Nelita No, pero este Yo se escucho igual que Carmen Ay No me voy a dar darita No me voy a dar darita Y no me voy a dar darita Ah, sorry Ay Ya no puedo ver Mira 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 ¡Gracias! en la ciudad de la ciudad de Guadalupe y el coco no te las llevas Melita, tráiganse el coco